Yo tengo que tener un salón de eventos. Lo tengo aquí, pero lo quiero llevar a Latinoamérica y a Estados Unidos. Por ejemplo, ahí necesito capital para levantar el lugar, gente, no sé. Eso es irrelevante. Tú tienes un experto en tu salón de eventos de bodas, un güey que hace primeras comuniones, un güey que hace eventos corporativos. Esos son tus líderes de unidad de negocio. Cada uno ya sabe cómo venderle a sus mercados. El socio regional uno dice, yo quiero poner un salón en Chihuahua. El socio regional dos dice, yo quiero poner un hermosillo. El dinero de dónde viene a mí me vale madre. Porque al final cuando cae el dinero se divide entre el güey que es el socio regional, el güey que es el corporativo y el güey que puso el capital. El capital lo pudiste poder poner tú, lo puso él o lo puso un tercero que lo único que hizo fue poner dinero. ¿Ya me entendiste? Sí, o sea, si yo quisiera llegar por ejemplo a, no sé, Argentina, ponerlo allá y que fuera con gente allá, pues necesitaría tener la confianza de capitalistas de allá. O llevarme el dinero de aquí solamente. O puedes ponerlo tú o lo pueden poner allá, vale madre. O sea, si de aquí hay un güey que dice, ya te fondeó uno y le fue bien, pues sí, una vez que ese mismo güey te esté poniendo más. Pero aquí la cosa es que estos güeyes son especialistas en el mercado y este güey es el que maneja, el que maneja, que es el operativo, no es el de capital. Cuando necesitas capital, el capital es un insumo más, para mí es como decir plumas. ¿Quieres plumas? Pues paga las plumas. ¿Quieres capital? Paga el capital. El capital no juega en la ecuación porque no está lento. El capital se paga y punto. Yo tengo una franquicia que adquirí el año pasado. ¿De qué es la franquicia? Se llama Mr. Jeff. ¿De qué es? Una lavandería. Es con la aplicación, van por la ropa y todo eso. Luego ya vi algunos videos tuyos que hablas de licenciamiento y todo eso, pero pues ya la había comprado, así que ya estamos allá adentro. Principalmente la pregunta es cómo ves el mercado en cuestión, porque nosotros, bueno, en ese caso yo compré la franquicia porque veía futuro en el mercado en internet para los servicios como una aplicación, pero te topas con la ciudad de Chihuahua o algunas otras ciudades que no son como México y el mercado está muy arraigado a que todo el mundo tiene una lavadora en su casa, entonces se va disminuyendo tus clientes. Entonces quería ver si, como estamos ya en el punto de equilibrio y está lo del licenciamiento, quería ver en cuestión, eso sería la pregunta y en consejo sería si seguimos con la franquicia porque la verdad, pues no, como ellos son en España, no están con uno y en cuestión de venta sigue todo igual, pero a lo que le tiene miedo uno es que en dos meses o tres el mercado repunte y ya no estás ahí con ellos. ¿No te vas a deprimir cuando sales de aquí, güey, de lo que digas? Voy a hacer mi marca, hago una marca. A alguien dele un antidepresivo, nadie trae un tafil o algo a este cabrón. A ver, güey, mira. La realidad es que tu negocio no le alcanza a pagar su costo de adquisición de clientes. Sistema 1. Y con esto voy a cerrar y hacer el resumen. Sistema 1. ¿Qué fue lo que dijimos? El costo de adquisición de clientes. Yo te aseguro que yo puedo vender lavandería aun y cuando la gente tenga lavandería en su casa, güey. Porque es comodidad, güey. El problema es que para conseguir un cliente tienes que pagar, voy a decirte un número, yo calculo como unos 20 dólares por cliente para adquirirlo. Tú estás pagando 400 pesos para adquirirlo y llegas y el güey te da un bultito de ropa y la lavada de esa ropa son 380 pesos. Entonces, ni con el gasto total de la lavada pagas el puro costo de adquisición de clientes. ¿Y qué les dije en el curso? Si uno de los sistemas falla, chingó a su madre todo. A ti no te alcanza para adquirir clientes, güey. Manda a chingar a su madre ese negocio. Y ve y dile a los güeyes que te vendieron la franquicia que vayan y que chinguen a su madre y que te regresen el dinero. Diles qué digo yo. Porque no puede ser que vendan... Esto es una memada. O sea, otra vez, es gente abusando de gente. Me cagan las injusticias a mí. Me caga cuando alguien abusa de alguien. Me caga cuando la empresa grande abusa de nosotros para financiarse. Me caga cuando alguien te dice que es un negocio cuando no es un negocio. Si no puedes pagar el costo de adquisición de clientes, no es un negocio. Y si hay una franquicia allá afuera que dice que sí, que demuestre sus números de adquisición de clientes, cabrón. Porque si esos números los tuvieran, no dejarían el negocio en manos de alguien más. Eso fue un pinche robo, güey. Yo regresaría y les demandaría la chingada.